¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Feliz Navidad a todos! La Sonora Dinamita que dice la tierra de la cumbia la sonora de la cumbia la explosiva la sonora de la cumbia vas a ser testigo de su fuerza ritmo y carácter y carácter y carácter y carácter la cumbia la cumbia y la cumbia y carácter 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 Con las manitas arriba, manitas arriba todos Síganle, síganle, con ella y los piches aplausos Síganle, síganle, con ella y los piches aplausos Síganle, síganle, con ella y los piches